Luis Miguel de la Marca en el Tieto, el show La verdad, hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre la inocente criatura Y no sabe qué hacer Si me cae, o dejarla vivir Tú he decidido darle vida a esta vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a este niño le arrebato en derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a este niño le arrebato en derecho Me soñará De vivir, de vivir como yo Y si te pido una oportunidad Yo te imagino diciéndome no Pero si me marco como otra ganta ¿Por qué siempre vas a extrañarme mi amor? Cuando me vaya a casar El Padre divina El novio ya fue de tu novio a pensar Y tú me vas a callar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El Padre divina Y a los novios se puede pensar Y a los novios se puede pensar Con él No Mauro En el En el No me arrepiento si he vencido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado me fui Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esta vida Aunque tú quieras terminar con lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a este niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a este niño le arrebato el derecho De soñar De vivir De vivir De vivir Ya me vas a llorar Porque voy a ocupar tu lugar Cuando me vaya a cantar El Padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya los af Bau Que voy a ocupar tu lugar ¡Sabroso!